No, vámonos, ¿no? Por acá Sí, ¿no? Vamos por... Podríamos ir por ahí Vámonos ¡Suscríbete! 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 ese es mi canal donde estoy yo donde, donde bajen, bajen vámonos, vámonos vamos, vámonos si, nos van a salir yo estoy haciendo lo que mejor sé hacer muchachos hay un suministro a mi izquierda hay un suministro a mi izquierda no sé yo me voy a quedar escondidito por acá ya muy a la vista bien malditos esos que harán me han si, si, yo también digo vámonos a la novia me la presto ya mentira sabrilo ya era una broma ah bueno pero eso es fácil conseguir hermano la cosa es que dejes de jugar y salgas afuera mientras juegues nada vas a conseguir escondete 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 no, no, no para no, no no, no sí, sí espera no, no, no no, no no, no fabriroche fabriroche bueno fabriroche te digo que yo soy campero así que no soy muy de combate por eso por eso por eso yo yo en mi canal de youtube no soy de los blogueros que publican atacando ahí y matando kids no yo soy más bien que espero que espero y y los ataco luego de que ya se debilitan el que se cayó arriba ahí bajaron de ahí bajaron abajo ya lo está yendo a curar su amigo sí, sí se ha tirado y su compañero lo está lo está reviviendo no, no yo no estoy disparando yo soy el que menos dispara acá bien es que lo ha lo ha revivido lo revivió su compañero faltan cinco pelotones muchachos y vos ya estás queriendo ir a morir a ver vámonos aquí están acá pero que cierren la zona están ahí mira están subiendo están subiendo están subiendo hay gente tal vez nos va a franquear de ahí de hecho ya quedan quedan tres más nosotros son cuatro aquí están hay gente ya van a reducir a tres pelotones déjalo 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 en paz al portal descansen háganlo no se piensen cortense las uñas tenemos tenemos todavía tiempo el Fabricio Fabricio quiere matar esta desesperada quiere sangre sangre cargador nivel dos tengo cargador nivel tres lo que me falta es la el chip de la un explorer y una mira el rafade el rafade no tengo automático me falta el chip ahí hay cajas ahí se están volviendo a ir ahí mira ya solo quedan tres pelotones muchachos nosotros y ellos ajá y el que está arriba dime dime y un alegre esta ya nos vio ya creo ya te vio ya abrís ahí mira está siendo encontrado mira y otro está acá mira otro está ahí otro está en el otro lado mira miren están todos están arriba tenemos que ir a zona muchachos y si nos vamos allá a subir ahí lo matamos ese depende no sé era hecho vamos vamos Daniel ya va a cerrar en 40 segundos ya está en la zona ven y volve corato ya vamos vamos ya no aquí está aquí está uno ahí está uno bien ya Ya estamos en tercer puente. La zona está en el cerro de allá, Dios mío. O nos vamos a la zona. Creo que están allá, mira. Se han ido por allá. Y encima nuestro también está ahí. Están yendo a la zona. Mira, ya están las tres ratas. Ya se están dando los tres. Ya se están dando. Quédense, quédense, Fabri. Quédense. 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 muchachos, que buena